Miller, it's Miller Time, presenta De Cara a los Premios Oscar Bienvenidos a De Cara a los Premios Oscar Hoy sabremos un poco más de quien será la anfitriona en la gala numero 86 de los premios de la academia La comediante Ellen DeGeneres La artista, un icono en la TV en Estados Unidos Considerada en el año 1980 como la persona más divertida de su país Va a repetir como anfitriona la próxima gala de los Premios Oscar Experiencia que tuvo en el año 2007 Ella es la única en haber presentado los Emmy, los Grammy y los Oscar Ella misma comenta que esta edición tendrá mucho humor Para no perderte la transmisión de los Premios Oscar Acompáñanos el domingo 2 de marzo por las pantallas del SNT Y deja tus comentarios en Twitter con el hashtag numeral Oscar en SNT Miller, it's Miller Time, presenta De Cara a los Premios Oscar Subtitulado por Jn cesareos Hola 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 ¡Gracias!